¡Hey! ¿Qué tal banda de México? Aquí Gil Cerezo de Kinky. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos Carlos de Olisas de Kinky. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Bostich y Fusible de Colectivo Norte. Invitándonos este 9 de septiembre al concurso nacional de bandas que se va a llevar a cabo en la carpa Astros. Donde, bueno, Bostich y Fusible va a estar tocando con Kinky. Y lo que más gusto nos da es que compartiremos escenario con la banda ganadora de este concurso. Y pues no olviden siempre apoyar el talento mexicano, el talento nacional. Si quieren asistir, tienen que ir a la Plaza de la Tecnología. Ahí les van a decir cómo ganar sus boletos. Y nada más, nos vamos por ahí. Y no hay pretexto para no rockear.